Muy buenas a todos Muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de libros de Silvia Nolak Bueno La verdad es que podéis apreciar Que el fondo es bastante diferente Porque me he mudado O sea, me he cambiado de casa Y la verdad es que estaba bastante liada estas semanas Pues con la mudanza Limpiezas y demás Y quería dejar este vídeo Para, como podéis ver aquí Al fondo, tengo las estanterías De hecho me he comprado una nueva Pues para tener ahí pues dos ¿No? Porque la que tenía Se me quedaba bastante pequeña Y tenía un montón de libros pues arriba Luego entre medias, así un poco mal Y me apetecía, ahora que tengo un poco más de espacio Pues Tener otra estantería extra Y este vídeo es Porque Espero que os guste este tipo de vídeos A mí me suelen gustar Es un poco la transición De la librería vacía A la librería Pues ya recolocada Y organizada Y así hacer como un book Book tour O book Book estanterías No sé Bueno, un tour estanterías De mis libros Básicamente Para que veáis Qué tipo de libros tengo Cómo los voy a ordenar Y demás Dejadme en la cajita de comentarios Vosotros cómo ordenáis los libros Si es por... Hay muchas formas de hacerlo Si es por colores Por autores Por género Yo generalmente Creo que lo voy a hacer Por autor Voy a intentar Tener a todos los libros De los autores Juntos Porque me gusta mucho Pues ver Toda la saga Todos los libros De ese autor Y si me apetece Pues leer alguno de él Pues bueno Es rápido Y sencillo De encontrar Bueno Pues nada A ver Tampoco quiero hacer un vídeo Muy largo De... En plan Poco a poco Como lo voy organizando Probablemente haya partes Que veáis Que las acelere mucho Y... No sé si hacerlo de esa manera Pero bueno Habrá partes Donde aceleraré el tiempo Y luego también habrá partes Donde veréis El hueco vacío Y de repente Eh... Lleno Haré así como un mix ¿Vale? Porque no quiero aburrir Con este tema Y luego una vez Que ya estén los libros Totalmente organizados Pues así un poco por encima Os explicaré un poco Por los libros que tengo Y demás Así que nada Comenzamos Bueno Como podéis ver Bueno Aquí probablemente ponga Es un zapatero Pues más libros Pero bueno Eh... Depende de si tengo más Es así Me vale este espacio O no Bueno Como podéis ver Tengo aquí Eh... Una estantería Bastante Eh... Dos estanterías largas Con el altillo Y bueno Pues nada Las estanterías Pues son estas mismas Hasta abajo Bueno Esa es una escalera Porque estoy bastante baja Y no llego A lo que es la parte Mucho del altillo Yo sola Pero bueno Voy a poner primero Las baldas Y... Ya limpio las estanterías Ya pondré poco a poco Los libros Y bueno Para que veáis un poco Aquí están Las cajas De libros Ahí están Y bueno En total Son seis cajas De libros O sea Tengo un montón Pero bueno Comenzamos Bueno Vamos a empezar Sacando libros Esta es la caja Número cinco O sea Que no son No van por orden Porque Esta es la caja uno Esta es la cinco Yesssss Yesssss las anteriores puestas como podéis ver ya las he puesto todas y ahora voy a empezar con los libros si podéis ver hacia arriba en los altillos todavía no he puesto ¿lo veis? una balda porque todavía no sé si la voy a dejar alta o sea que sea muy ancha o sea muy alta o no y pongo otra estantería otra balda así que bueno voy a empezar con estas de aquí y luego ya veremos problemas de mudanzas se me ha torcido o plegado este libro de Brandon Sanderson en el imperio final pero bueno a ver si apretando un poco lo arreglo de momento estoy situando los libros así pero no estoy segura si se van a quedar al 100% porque tengo tantas cajas que abrir que de momento los voy a dejar por ahí y ahora vamos si necesito volver a recolocar espero que no voy a poner a Brandon Sanderson bueno de momento esto es lo que llevo vale así para que lo veáis así un poco estos son de todos los de Matilde Asensi ya os enseñaré mejor por aquí estos de aquí son un montón de libros así como un poco sueltos que algunos tienen por ejemplo este el de los novios del invierno que por cierto tengo una reseña que lo dejo por aquí si os interesa que es una trilogía pero bueno hasta que no lo publiquen pues nada igual que este Dune el de Sky Hunter en fin luego por aquí tenemos la sección de bueno más sección de fantasía que tengo que dejar aquí más libros de Brandon Sanderson el segundo me parece que lo tengo por ahí en fin por aquí tengo libros de romántica que hay un poco de todo así que seguimos porque me quedan todavía una dos tres cuatro sí cuatro bueno ahora estoy colocando los libros de romántica que luego os enseño el tour y no llego porque es arriba bueno estoy haciendo un alto un poco porque estoy un poco cansada y como podéis ver ya he puesto varios libros por aquí pero la verdad es que madre mía pues nada voy a seguir me quedan solo dos cajas y estoy viendo que voy a tener varias baldas probablemente vacías que me sorprende porque pensaba que tenía más libros pero bueno esa era la idea realmente que me sobraran baldas para poder seguir comprando libros y y bueno también para poder comprar cosas de decoración porque realmente yo de decoración como tal no tengo funcos y no tengo mucho la verdad como mucho tengo este tipo de cosas que además mira ya está un poquito viejo la verdad está con el agua así como enredecida y y esas cosas así que nada seguimos a ver como podéis ver voy a ponerlo así todas estas baldas de aquí y las de allá abajo pues se van a quedar de momento vacías no sé qué poner pero bueno bueno pues este es el resultado creo que este va a ser a partir de ahora mi mi plano para grabar porque se ven bien un poco las baldas y demás pero bueno antes de volver a este plano os voy a enseñar el tour de las estanterías para explicaros un poco los libros que tengo y más o menos cómo lo he hecho no estoy segura si se va a quedar así el orden probablemente más adelante vuelva a recolocar los libros pero bueno de momento lo voy a dejar así y os lo enseño ahora mismo los libros de ahí arriba es que no me quiero subir con la estantería esta balda de aquí y la de aquí son todos libros de romántica tengo un poco de todo por ejemplo os voy a acercar tengo a Elizabeth Lowell a Heather Graham Melody Thomas tengo a Lisa Clepas tengo luego ahí un poco de todo estos son los libros de Laura King sale aquí arriba tengo libros bueno no sé si me podéis oír pero bueno luego por esta estantería tengo los libros de Philip Pullman no se he puesto en orden más libros de fantasía la trilogía de Holly Black estos libros que el tercer libro creo que lo van a publicar ya este año muy prontito esta es la biología que me gustó mucho de este el primer lado del naranjo tengo que poner aquí al lado me estoy dando cuenta la de la era de los huesos así que el de Naomi Novik de una educación mortal probablemente lo tenga que cambiar de sitio pero bueno os enseño primero esta estantería por cierto estas gafas así estilo steampunk me las regaló mi pareja y bueno pues me gustan mucho de momento las voy a dejar así pero probablemente compre algo para poder ponerlas porque si no quedan un poco así y me las regaló con pues una pistola estilo steampunk bueno aquí tenemos pues a Sara J más que no tengo la trilogía en físico la tengo en digital así que a lo mejor más adelante pues me la compré en físico el primero de sangre y cenizas y bueno pues aquí hay de Cristóbal en fin como podéis ver todos los de Brandon Sanderson y bueno y aquí otros luego tenemos por aquí toda la saga de Cazadores de Sombras que yo me he dado cuenta de estos libros son las novedades los que han publicado hace poco realmente el año en este año este el segundo y este fue el año pasado así que bueno esto es por el tiempo que tengo el uno y el dos así que el tercero pues cuando lo publiquen que espero que sea a finales de este año pues lo tendré pero me he dado cuenta que en en los de Emma Carstice y demás tengo el uno y el dos pero el tres no, no sé por qué el de los orígenes también tengo el uno y el dos pero el tres no en cambio en la trilogía principal los tres primeros libros los tengo y los otros tres libros pues no porque la verdad es que para mí me sobraron bastante esos tres libros que continúan la trilogía principal pero bueno luego los de Sombre y Hueso en fin los de Victoria Swaft y demás estoy pensando que el de Victoria Swaft no los he puesto juntos probablemente los tengan que cambiar bueno y ahí abajo pues nada tengo ahí un poquito de todo pero bueno luego por aquí tengo clásicos así os lo enseño un poquito así esto tengo ahí a Emma bueno ahí he puesto a la hora gallego pero bueno pues igual Tolstoy y bueno cosas de Tarot luego esta balda son libros que tengo como un poco así desubicados bueno de hecho es que el de la novena casa de Eli Bardugo debería ponerlo juntos pero bueno ya ya lo haré y luego más libros de fantasía que también son libros sueltos este es el segundo de la trilogía las guerras como en las guerras del loto de G. Christoph el segundo no terminé de leérmelo así que no tengo el tercero obviamente luego por aquí tengo pues todos los libros de aquí están todos los de la hora gallego esta es una máscara que compré en Venecia y el primer libro de el nombre delimiento es de mi pareja y se lo tengo que robar y luego bueno aquí tengo pues nada novelas históricas así un poquito de todo tengo más que probablemente me lleve por ahí bueno pues nada esta es la estantería al completo y bueno pues ya habéis visto mis estanterías la verdad es que estoy contenta de haberlas ya ordenado y verla y los libros en perfecto estado y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y dejadme en la cajita de comentarios si vosotros pues eso ordenáis mucho los libros si si dejáis por ejemplo una vez al año como mucho para limpiarlos y reordenarlos bueno decidme un poquito cómo es vuestra organización y de momento nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau Gracias por ver el video.